No comprendo, no comprendo lo que pasa, lo que pasa a las mujeres cuando quieren Con su celo, con su celo se la pasan, se la pasan noches y días conversando Si tú tienes, si tú tienes una así, que te amarga la existencia con sus cosas Dile, dile como le digo yo, ligerito vas tomando tu baú y adiós mi negra Si tú tienes, si tú tienes una así, que te amarga la existencia con sus cosas Dile, dile como le digo yo, ligerito vas tomando tu baú y adiós mi negra Salsar a comprar No comprendo No comprendo Ay, por mucho que me he forzado, mira, no la comprendo, señor No comprendo No comprendo No la comprendo, señor No comprendo Ay, sumo, multiplico y resto y no, no la comprendo, señor No comprendo No comprendo No comprendo Vaya, dámele de eso, de eso No, no la comprendo, señor No comprendo 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 No comprendo